La cumbia bonita, vamos a dedicarla para todos en general Ya que esa fiesta es para ustedes Esta fiesta es para que todo el mundo se divierta Y de esta manera vamos a bailar Escucha el tema que nos dice hoy para bailar sabroso, sí señor Y de esta manera se lo vamos a dedicar a ustedes, cumbiameros que están con nosotros ¡Báílenlo! Vamos a bailar esta grabación, se llama La Cumbia Tóxica ¡Dale cumbia, mira! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡San, san, 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 san! ¡Solta cumbia! ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Un éxito! ¡De Jorjito Rumba! ¡Una exclusiva de un servidor! ¡Le vas al canal de Juanito Live! ¡Eso se va! ¡Para el canal más cachondo! ¡Wow! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Juanito Live! ¡Oye, perrito luna! ¡Sonditeando, me baño! ¡Wow! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a cubier, chaca! ¡Allá! ¡Ahí viene el sabor de la sabronza, rola! ¡Vale, cumbia! ¡Vamos despreciando a los chachalancos! ¡Ay, preste! ¡Ahí le vas! ¡Ven la guitarra! ¡Ven la guitarra! A mí de la parte que me gusta A mí de los arrosos para Juanita La cumbia entonces Ahí va Chula cumbia Para que lo bailen ahí Oye su hermosa vieja de 18 añitos Poquito humo, poquito humo y como Vamos a bailar Chula cumbia Vuelve especial pa'l Panchito Vamos a bailar Para que lo bailen Rosy Vuelve a la cumbia Como dice el sabor La, la, la Ajá Sa, 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 sa Otra cumbia entonces Ajá Para Juanita Laio Para Juanita Laio Así lo bailamos bonito Porque ya está bailando Josh Tú la cumbia Como dice, como dice La, 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 la La, la, la Ajá Palpanchito Chula cumbia, chula cumbia Venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor 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 ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, venga 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 la cumbia, venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! Juanito Live